La Semana Yo voy a mi gallopito En todita la gallera Yo voy a mi gallopito Aunque nadie ahí me lo crea Yo voy a mi gallopito No hay ninguno que lo pueda Yo voy a mi gallopito Cuando voy al interior Con mi gallo de primera Me regreso triunfador Porque gana donde quiera Yo lo voy a preparar Con alcohol y gasolina Para que vaya a cantar Donde guardan las gallinas Ya comienza la pelea Yo voy a mi gallopito Yo le apuesto mi dinero Yo voy a mi gallopito Porque pica y espuelea Yo voy a mi gallopito Porque nunca cacareas Yo voy a mi gallopito Yo voy a mi gallopito Ya comienza la pelea Yo voy a mi gallopito Yo le apuesto mi dinero Yo voy a mi gallopito Mi gallito yo lo quiero Yo voy a mi gallopito 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 Gracias.